¿Cómo están, sobrinos? Aquí, pues, ya preparándonos para el partido Perón-Argentina. Y a propósito de ese partido, les traigo un chistecito que cae como anillo al dedo. Resulta que este era un sacerdote peruano, puta madre, que tenía un odio a los argentinos de la coche, su madre. Hasta que los odiaba los argentinos, no podía venir en pintura. Y cuando veía que los argentinos entraban a la misa, puta, ya aprovechaba bien el sermón. ¡Pah, mierda! Le metió un puñalazo. ¿Cómo? En pleno sermón se inventaban las historias de la Biblia y le metía ahí una vaina. Por ejemplo, cuenta la historia de Caín y Abel. Y Caín, pues, todos sabemos que era un coche de su madre, ¿no? Porque mató a su hermano. Ya, pues. Entonces el sacerdote, que sufría de argentinofobia, dice, lo que nadie sabe, hermanos, es que los descendientes de Caín, todititos, son argentinos. ¡Puta madre! El domingo que viene, otro sermón, y habla de Herodes, otro cochesumare, después que quemó a los niños, donde le sacó la mía a los niños. Ya. Y dice, pues, lo que ustedes no saben, hermanos, es que Herodes era argentino. ¡Puta madre! En otra misa viene el otro domingo y dice, pues, que cuando Jesús estaba con Barrabás y no sabían a quién entregar, le entregan a Jesús. Y Pilato fue y se lavó las manos, hermanos, como se la lavan estos argentinos, conchesumare. ¡Puta madre! Los argentinos volaron, pues. Y fueron a buscar al obispo. Y le dijeron, oye, señor obispo, ¿cómo es la huevada acá? O sea, nosotros que somos los mayores aportantes de esta iglesia, y este sacerdote, cochesumare, se nos ha prendido. O sea, todos los argentinos somos malos. Somos asesinos, matan niños, nos lavamos las manos. ¡Tamares, carajo! Tiene que hacer algo, pues, no jodan. Y el obispo le dice, no se preocupen, hermanos argentinos, yo voy a hablar con el sacerdote. Y así lo hizo. Fue a buscar al sacerdote. Le dice, oye, oye, compadre, ¿qué carajo te pasa a ti? ¿Va? ¿Por qué chucha te la ha prendido a los argentinos, carajo? Ellos son los mayores aportantes de la iglesia. ¡No jodas, hombre! Mira, carajo, la próxima vez tú vuelves a decir la palabra argentino en uno de tus sermones, y yo mismo te voy a sacar la coche de tu madre. ¡Tamares, carajo! El sacerdote ya se asustó y le dijo, no se preocupe, señor obispo, no va a volver a pasar, no voy a volver a mencionar nunca más la palabra argentino. Muy bien hecho, hijo. Te espero el domingo, ahí voy a estar, ya padre. Y el domingo, carajo, la iglesia, puta madre, se llenó de argentinos, pero ya sí los argentinos, carajo, así, porque querían ver, pues, el sacerdote y había hecho caso al obispo y el obispo estaba parado. Y hace su misa, pero el sacerdote con argentinofobia y le hace muy bien, todo bonito, tranquilo, y llega el momento del sermón y se para el sacerdote. ahora sí voy a dar mi sermón y el obispo le abre los ojos como diciendo cuidado con lo que te dije, que el sacerdote le hace tranquilo, no va a decir argentino, así le hace el obispo, o sea que hubo un acuerdo de señas, comienza el sermón y el sacerdote dice y en la última cena Jesús mira a sus apóstoles y les dice uno de ustedes me va a traicionar, carajo, y se para Judas y dice che, soy yo maestro, oye coche tu madre.